Luego de las medidas de reducción vehicular emitidas en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, con la colaboración de diferentes instancias, mantiene supervisión y vigilancia a las acciones de la Policía Estatal para evitar irregularidades. Al respecto, Uriel Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal, expresó que, en seguimiento a las indicaciones del secretario Mauricio del Mar Saavedra, no se tolerará ningún tipo de abuso por parte de los elementos activos de la corporación. Aseguró que en los puntos de control de movilidad existe vigilancia de la Unidad de Supervisión e Inspección Interna, Personal de Derechos Humanos, la Secretaría de Contraloría y el C5I de Hidalgo, mediante videovigilancia. Detalló que se trata de una medida dictada por autoridades sanitarias para disminuir el peligro del contagio por COVID-19 en Hidalgo y de esta manera la población logre retomar sus actividades cotidianas con la mayor brevedad posible. Por lo anterior, llamó a la ciudadanía a quedarse en casa. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitra el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Como ustedes saben, todos estamos atravesando por una crisis debido a esta situación de la pandemia por el COVID-19, de la restricción de la movilidad vehicular. El hecho de que yo me mueva de un punto a otro, estoy siendo una persona vulnerable a ser contagiada o si soy un transmisor, puedo contaminar a muchas personas. Es una medida por el bien de todos. A todos, sin excepción, a todos, nos está afectando este problema. Si usted no se cuida, usted puede ser el vehículo de transmisión que contamine a su familia. La Policía Estatal, estaremos muy atentos a que no se cometa ningún abuso por parte de ningún servidor público de esta agencia de seguridad. Es importante destacar que todos los filtros que tenemos dispuestos en la geografía estatal cuentan con la vigilancia de la unidad de supervisión e inspección interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todos los filtros cuentan con el acompañamiento de las cámaras de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.